Voy a abrir, escuchen. ¡Mama! ¡Buenos días! ¡Plumita, ven! ¿Qué, mamacita, qué? ¡Ven, Plumita! Mire, se quedó afuera. ¡Ven, Plumita! Mira cómo corre. ¡Ven, Plumita, ven! ¿Qué tú hacías allá afuera? ¡Ven! 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 ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mamita? ¡Mamacita de mami! ¡Ven, mamita! ¡Ven! ¡Qué, mi vida! ¡Ven acá, mamá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Plumita! ¡Ven acá! ¿Qué tú hacías allá afuera? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá!